Gracias En un momento El mundo empieza a girar Hay nuevas para girar La vida en su mitad Como una pavola Y no te rimas a parar Te miras a llamar Aquí estás tú, mujer No quiero despertar La vida en mi alma Descubrir alguna presión Llegaste a mí Cambiaste toda dirección Volver a verte Volver a verte No suelo imaginar De nuevo Suelo soñar No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar Música Ya voy para cantar no me escribir alguna tensión Llegaste a mí y abogaste en una dirección Música 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 Música